Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas. Me habían preguntado, ¿cómo se graban las reflexiones? ¿Cuál es el punto ideal para grabar pensamientos y reflexiones? Pues, realmente es analizar el texto, revisarlo, cuál es el contenido, qué tan alegre está o qué tan triste está. Bueno, en realidad hay que encontrar toda la trama que hay detrás de esa pequeña frase que se dice o esa historia que se cuenta. Y luego caemos a la parte del estudio de grabación. ¿Qué distancia ocupar frente al micrófono? Depende. Yo generalmente cuando grabo una historia que conlleva mucha personalidad, lo hago un poco más cercano para que suene un poquito más así. Y el oyente cuando esté escuchando va a decir, ah, me está hablando a mí, muy cerquita. Pero hay acciones que requieren que uno hable un poquito más alto o fingir que estamos hablando un poquito lejanos del micrófono y lo hago así. Ahora, ¿qué tono de voz puedo utilizar? Hay muchos que utilizamos y me voy en ello porque muchas veces lo hago. que es el hablar así, porque empezamos a narrar la historia, una historia así. Pero si bien hemos aprendido con el paso de los años, seguimos aprendiendo lo que digo hoy, mañana puede que ya no sea. Es tratar de buscar tu voz de tono medio, natural, así como lo estoy diciendo, con las siguientes características, colores de la voz. Y para ello he elegido una parábola que hemos encontrado en internet, la cual le vamos a contar y van a ver desde el momento que la grabo hasta cómo la produzco. Y luego procesaremos todo en máquina, ¿le parece? ¿Les parece? ¡Qué bien! Empezamos. Si me equivoco en algo, repito, pero la idea es que ya hayas repasado con tiempo, te aprendas un poquito la historia para que te conectes mejor. Y si puedes, no sé, colocar un fondo musical de fondo, pues sería mejor. Lo otro, dejo un oído libre, una oreja libre, para poder escuchar un poquito la realidad y no concentrarme demasiado en mi voz. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hago yo. Cada uno tendrá su forma de hacer. Muchos empezamos una lectura y lo hacemos así. El obstáculo en el camino. Hace mucho tiempo, un rey colocó grano, entonces comenzamos a correr y la idea no es correr. Vamos suave nuevamente. Natural, como que si estuvieras contando el oído. Yo hago esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te voy a contar una historia. Entonces, de esta forma trato de sintonizarme con un tono normal, normalito, sin estar inflóndome. Entonces, oye, te cuento que un obstáculo en el camino, hace mucho tiempo un rey colocó una enorme piedra en el camino. Entonces, de ahí nos vamos sintonizando y nos vamos con lo otro. El obstáculo en el camino. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra. Algunos pasaron y simplemente dieron la vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener el camino despejado. Pero ninguno hizo nada para sacar la piedra del camino. Un campesino que pasaba por allí con una carga de verduras la vio. Al aproximarse a ella, puso su carga al piso y trató de mover la roca hacia un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, con gran esfuerzo lo logró. Mientras recogía su carga, el campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede estar disfrazando una oportunidad. Ya, ¿qué hemos tratado cuando leemos consejos antes de pasar a la máquina en producción? Tratemos de eliminar un poco los clipeos. Tratemos de evitar golpear un poco. Tratemos de hacer cosas innecesarias que se pueden escuchar en el audio. Porque cuando yo ya esté produciendo el audio allá, voy a encontrar todos esos fallos y me toca trabajar un poco más. Y lo que sucede es que yo, al borrar clipeos, que si se puede hacer, elimino también cierta textura de la voz. Estoy eliminando cierta riqueza de la voz. Y es lo que no queremos. Así que, nada más, ¡vámonos a máquina! Ahora sí, estamos en máquina y tenemos aquí segmentado lo que vamos a hacer con esta reflexión. Lógico, vamos a guardar. Parábola. Ahora, ustedes editen en el software que quieran. Esto simplemente es una limpieza de lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos, ¿cuál es la dimensión o cuál es la ganancia que podemos grabar? Yo generalmente hago esto. Estoy grabando entre 3 y 15 decibeles. ¿Quién en producción? ¿Sí ven? Menos 15. Puede estar disfrazando una oportunidad. Menos 9, menos 6, menos 3 como máximo. Para yo tener más rango dinámico de trabajo. Bueno, primero lo que hacemos es limpiar, ¿verdad? Muchas opciones de limpieza. Una, selecciono, bajo volumen. El obstáculo en el camino. Y queda limpio. Pero de preferencia les voy a dar mi secreto, que puede que otros lo utilicen. Yo lo que hago es un corte de frecuencias. Por ejemplo, con los waves me voy aquí, efectos. Elijo el audio track mono. Y con esto lo único que hago es eliminar ciertas frecuencias. Por ejemplo, las frecuencias a menos 42. Con el camino. Esta parte de aquí se van. Trato de no quitar mucho, porque se quitara mucho. Hace mucho tiempo. La voz se va a eliminar y no quiero eso. ¿Sí ven? Entonces trato de jugar un poquito, más o menos, a unos 50. Podría ser. Hace mucho tiempo. Entonces con ello trato de eliminar ciertas frecuencias bajas. Pero para no exagerar, vámonos a 55. Y aplico. Así de fácil. Otra de las opciones que podría existir en el mercado, pues. Es tomar esta suciedad. Ir a reducción de ruido. Capturar. Seleccionar. Con el rey de piedra. Y de esta forma podríamos limpiar un poco. Si yo hiciera esto, lo hago en un 10%. Pero lo idóneo sería grabar con toda la calidad del caso. El audio. En este caso en el estudio. Pero este micrófono, en especial es electronic. Tiene. Tiene. De por sí. Captura mucho. Mucha suciedad. A pesar de que mi cabina está acústicamente acondicionada. Captura mucho ambiente. Y no es que sea tan molestoso. Hace mucho. ¿Sí ven? Solamente son unas frecuencias medias raras. Que no sé por qué lo captura. Pero bueno. Entonces el punto sería tomar esto y seguir ahí limpiando. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Se escond... Y así sucesivamente. Si vemos que una respiración es cómoda dentro de la narración, la dejo. Y daba la tremenda piedra. Algunos pas... Aquí hay un clipeo. Si ven, aquí se ve. Traten de escuchar con buen volumen para que puedan limpiar silencio. Algunos pasaron y simplemente dieron la vuelta. Muchos culparon al rey por no mantener el camino despejado. Pero ninguno hizo nada. Camino despejado. Rey por no mantener el camino despejado. Les había dicho, cuando grabemos tratemos de eliminar esos clipeos. Pero aquí existen. ¿Cómo yo lo elimino? Pues aquí. Activo en el Audition. Mostrar visualización de frecuencia espectral. Doy clic. Y aquí me dice dónde están los cliques. ...al rey por no mantener el camino. Aquí está, por ejemplo, uno. Selecciono herramienta y lo que hago es quitarlo. Por no mantener el camino despejado. Tener el camino... Todavía falta esto que está aquí. Hay que quitar. El camino despejado. Mino despejado. Ya, aquí también hay que eliminar este clipeo. Aquí medianamente aceptable. Porque si yo ya lo hiciera en mucho del audio. Imagínense yo borrar todos esos clipeos. Despejado. El audio va a sufrir una mutación horrible. Y el audio, que con toda la capacidad que tiene, al momento que yo hago esa corrección o eliminación de ciertas frecuencias, va a deteriorarse. Pero ninguno hizo nada para sacar la piedra del camino. Para sacar la piedra... Piedra del camino. Un campesino que pasaba por allí con una carga de verduras la vio. Al aproximarse a ella, puso su carga al piso y trató de mover la roca hacia un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, con gran esfuerzo lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo, justo donde había estado la roca. La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey diciendo de que el oro era la recompensa para la persona que moviera la piedra del camino El campesino aprendió El campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede estar disfrazado una oportunidad El campesino aprendió ese día que cada obstáculo es tratado cuando leemos El campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede estar disfrazado una oportunidad Y con eso hemos terminado la corrección del audio, la limpieza Hasta ahí como vieron traté de eliminar los clipeos que había y se acabó el relajo Suprimo esta parte que no sirve y pongo save, o sea guardar Ahí estaríamos Ahora, ¿qué hacemos? Pues le van a jugar un poquito con el tema de ecualización Yo ya tengo un precept, ya tengo un predefinido de mi narración Que es por ejemplo este Ya les voy a colocar como suena con y como suena sin El obstáculo en el camino Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino Se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda piedra Algunos pasaron y simplemente dieron Como escuchan, ahí está la enorme diferencia Ahora si vamos a ver el espejo Ya, como ven en el espejo no exagero demasiado Porque si yo aplicar un compresor demasiado drástico va a suceder que todo esto se empareja Y la idea de las historias es que tengan una dinámica de subidas y bajadas Ahora, aquí tengo otro preset Que es combinación entre waves y waves Vamos a ver qué tal se aplica Pongamos ahí Y como ven Mayormente no hay mucho cambio Lo quito Y lo pongo Ahora vamos a escuchar qué tal se escucha Vamos ahí a rodar Un campesino que pasaba por allí con una carga de verduras La vio Al aproximarse a ella Puso su carga al piso Y trató de mover la roca hacia Como escuchan Y si lo están haciendo con audífonos Que sean de buena presencia O monitores Hay un leve cambio Muy sutil Lo que hago es jugar un poquito con los graves Limpiar un poquito las frecuencias que no van Y cuando yo aplico esta ecualización Con la vuelta Se va a notar que se van a agrandar los problemas Así que si hay problemas en el audio Pues habrá que corregirlos en su momento Vamos a analizar lo que hemos hecho aquí con esta voz Lógico La narración que hice hoy día Puede ser muy diferente a la narración que viene A pesar de que sea mi voz Porque hay días que estamos un poquito más resfriados Menos resfriados Nuestra voz está más fuerte Menos fuerte Aunque ustedes no lo crean Entonces Hay momentos y momentos Lo que he hecho aquí mayormente es Quitar un poquito las frecuencias graves Que tenemos en la voz Vamos a montear esto Ya Mucho tiempo Un rey colocó una gran roca obstáctrica Porque mayormente en la narración esta parte no la utilizo Muchas veces lo hacemos hasta 100 Pero yo me mantengo ahí por ahí en 70 y pico Elimino un poquito el sonido de cajón Ese es el sonido de cajón Posiblemente más o menos dependiendo Y lo que he jugado un poquito De darle unos medios agudos aquí Y eso es lo que he hecho Luego Lo que le apliqué Estos son de Waves Un compresor A menos 2 decibeles Para subir un poquito Miren ustedes cómo se va generando el cambio Vamos a hacer el espejo con esto A ver Eso Gracias por estar hasta aquí De seguro ya otros se fugaron por el camino Pero ustedes que quieren formarse Que quieren aprender Están aquí conmigo Así que gracias Miren Quito compresor Activo compresor La idea de aplicar los efectos Es no generarle demasiada Demasiada Empastizar O empastar el audio Luego lo que hago es Darle un poquito de graves Con el R-Buzz Y suena así Se escondió y miró Para ver si alguien quitaba La tremenda piedra Entonces con esto Le estoy dando presencia Pero me ensucia el audio Por eso yo Activo otro Ecualizador Y trabajo también Sobre esas frecuencias Que me están molestando Subo un poquito Un poquito Los medio agudos Y luego aplico Otro compresor Que es el de acá Para mayormente Atacar las otras frecuencias De cajón Y graves Que se me van presentando Y seguir colorando Un poquito los agudos Y por último Le aplico Un Un este Armónico Que es el C6 Se escondió y miró Para ver si alguien Quitaba la tremenda piedra Se escondió y miró Para ver si alguien Quitaba la tremenda piedra Si ven que está muy brillante Le quitan Le dan Lo que ustedes quieran De esta forma Me gusta este armónico Porque Me está haciendo Digamos que un limitador En ciertas frecuencias Yo le estoy dando agudo Pero hay un compresor Que dice Hasta aquí no más agudo No te subas demasiado Algunos Y hoy miró Para ver si alguien Quitaba la tremenda piedra Entonces Esta sería Prácticamente La corrección Que se realiza Con ciertos efectos Trato de aplicarlo Poco a poco Para que no dañen El audio De forma Impactante O caso contrario Utilizo este El obstáculo En el camino Hace mucho tiempo Este es un TRS TRS De Switch Que contiene Varios Ya hemos hablado Por ahí En YouTube Vayan y revisen Un video que hice Es donde aplicamos Varios Armónicos Varios ecualizadores Compresores Con esos soniditos Pastositos Muy bonitos Y saturaciones Y una cosa así Maravillosa Bueno Entonces decidimos Un rey colocó Una gran roca Obstaculizando un camino Se esconde Ya Quedémonos con este Silenciamos esto de aquí Para que no nos esté Haciendo conflicto Y vamos a aplicar Aplicamos los efectos Esperamos lo que tengamos Que esperar Hay muchas máquinas Que son un poquito lentas Así que habrá que esperarlas Un poquito más Habrán otras que son Más rápidas Dependiendo del proyecto Que hagas Entonces Como ven Yo ya tengo aquí El audio corregido Y lo que hago Es lo siguiente Estos puntos más altos Voy a bajarlos Un poquito de volumen ¿Por qué? Se preguntarán Pues niños Ya les diré por qué Y vamos aquí Iniciamos Una sesión multipista Ingresamos el audio Hemos dado clic Y aquí nos va Hasta mientras se despierta El disco rígido Vamos a poner Tacatá Cualquier nombre Proyecto estéreo Con las características Y nos vamos allá El obstáculo en el camino Listo Lo que hago aquí En esta producción Es duplicar Al sostenido Arrastro hacia abajo El obstáculo en el camino Ya incluso El obstáculo en el camino Está muy rápido Pero bueno Dejémoslo ahí Tocaría repetirlo Hace mucho tiempo Un rey colocó Una gran roca Obstaculizando un camino Se escondió Y miró Para ver Si alguien Quitaba la tremenda Piedra Entonces De esta forma Como hacemos una suma De audios Ya los niveles aquí Se suben Entonces Igual Tratamos de no exagerar Demasiado con este volumen Para cuando sumemos Uno más uno No se nos haga mil Sino solamente dos Luego estaríamos Por buscar canciones ¿Qué canciones Podríamos buscar? Vamos a buscar Una canción común Que por aquí Tengo en descarga Vamos a ver Cuál se nos Vamos a ir escuchando A ver cuál se acomoda Digamos que esa Nos gustó ¿Sí? A veces uno Seleccionando canciones Se demora todo un año Pero digamos que esa Nos gustó Listo Vamos a escucharla El obstáculo en el camino El obstáculo en el camino Listo Hacemos lo que tengamos que hacer Para bajar el volumen Y bueno Ya ustedes Lo saben Y si no lo saben También tengo un taller En Overvoice Donde pueden aprender Cómo hacer todo esto Vamos a mutear mi micrófono Y vamos a concentrarnos En la producción El obstáculo en el camino Hace mucho tiempo Un rey colocó Una gran roca Obstaculizando un camino Se escondió Y miró Para ver si alguien Quitaba la tremenda Piedra Algunos pasaron Y simplemente Dieron la vuelta Muchos culparon Al rey Por no mantener El camino despejado Pero ninguno Hizo nada Para sacar la piedra Del camino Un campesino Que pasaba por allí Con una carga De verduras La vio Al aproximarse a ella Puso su carga Al piso Y trató de moverse Ella Puso su carga Al piso Y trató de mover La roca Hacia un lado Del camino Después Puso su carga Al piso Y trató de mover La roca Hacia un lado Del camino Después de empujar Y fatigarse mucho Con gran esfuerzo Lo logró Mientras recogía Su carga De vegetales Vio una bolsa En el suelo Justo donde había Estado la roca La bolsa Contenía Muchas monedas De oro Y una nota Del mismo rey Diciendo de que El oro Era la recompensa Para la persona Que moviera La piedra del camino El campesino Aprendió ese día Que cada obstáculo Puso Después de empujar Y fatigarse La bolsa Contenía muchas monedas De oro Y una nota Del mismo rey Diciendo de que El oro Era la recompensa Para la persona Que moviera La piedra del camino El campesino Aprendió ese día Que cada obstáculo Puede estar disfrazando Una oportunidad Digamos que ahí terminamos Y colorín colorado Correcto Hemos hecho subida De volumen La pista estaba Más larga Que la voz Por tal motivo Hice cortes Donde creí conveniente Donde está un tiempo Sin que se note Ese salto Entonces prácticamente Es lo que hice Ahora nos vamos A render completo Ahí estaría Ahora Aquí que tengo yo Para hacer Yo lo que hago Es aplicarle aquí Una masterización Porque si bien Ahí ya estamos bien Se escucha bonito Podríamos dejarlo ahí Pero la idea De la masterización Es que justamente Trate de como Agrupar todo bonito En una armonía deliciosa Y lo que hago En masterización Tengo un virtual mix track Que es lo mismo Ecualización Comprensión Que están sumados A veces queda muy brilloso Lo que hago Es quitarlo Un ecualizador Para corregir Ciertas frecuencias Y también Un compresor Entonces Si yo aplicara Todo esto Vamos a ver El espejo Más o menos Se sumaría En total Esto Y como ven A pesar de que Le dé más presencia A la producción No me la Comprime demasiado Pero puede que yo Quiera un poquito Más comprimida Vamos a subirle a 2 Entonces Ahí estaría Comprimido a 2 Vamos a escuchar Con y Sim El obstáculo En el camino Hace mucho tiempo Un rey colocó Una gran roca Obstaculizando un camino Se escondió Y miró Para ver Si alguien Quitaba La tremenda Piedra Algunos pasaron Y simplemente Dieron la vuelta Muchos culparon Al rey ¿Qué te parece? ¿Ah? Maravilloso Los cambios Que se pueden hacer Y listo Aplicamos ¿Cuánto tiempo Demora todo esto? Depende De cuánto tiempo Llevas tú En el mercado Tienes que aprenderlo A hacer lo más rápido Posible Lo más eficiente Aprenderte la lección Grabarlo Y un poco De cosas Entonces Con esto Estamos cerrando Nuestra sesión Recuerda Overvoice.com Ahí hay una parte Que dice Formación Y puedes tranquilamente Obtener talleres Muy prácticos Muy dinámicos Muy baratos Ahora que ya se viene El nuevo año Necesitamos tener Nuevos conocimientos Tal vez eres Un locutor destacado Pero no sabes editar Ahí hay un fallo Ahí hay un fallo Porque Cuando a mí me contratan Para una publicidad Me pagan por la voz Me pagan por la edición Me pagan por la producción Imagínate tú Entonces Todo eso lo puedes hacer ¿Qué tal? ¿Qué te pareció todo esto? Ya sabes que En la parte de abajo Puedes dar tu comentario Sugerencias Suscribirte Compartir Siempre es bueno Estar compartiendo Porque esto hace Que los algoritmos De los sistemas Ahí en el internet Puedan más personas Encontrar nuestro material De trabajo ¿Sí? Así que dale Dale, comparte Y cualquier duda En la parte de abajo